Bueno, para comenzar también, agradecer la invitación del Centro de Desarrollo Inocente, que es importante jornada. A diferencia del resto de las exposiciones que se han hecho hasta el momento, en que en general se han contado experiencias relacionadas con temas de evaluación, lo que nosotros queremos presentar en esta oportunidad es el diseño de portafolios para la evaluación de práctica, de práctica profesional en el caso de nuestra escuela por la construcción civil. Es decir, dejándoles claro desde un principio que nosotros estamos en esta fase, la idea es aplicar este portafolio en lo que es la práctica profesional, no sobre todo en nuestra carrera, que está prácticamente al final, en el nuevo semestre. Por lo tanto podríamos contarles nuestra experiencia recién por ahí, a mediados del año 2016, que se espera, no sobre todo, parta esta práctica en el futuro del mundo. En el contexto de lo que les vamos a comentar ahora, está la valla curricular, no sobre todo, una valla, no sobre todo, que partió este año, año 2014, un cambio curricular importantísimo en nuestra escuela, ya, que manteniendo obviamente su sello distintivo, no sé qué tiene que ver con todo lo que son sistemas y procesos y tecnología, no sé, y procesos constructivos, incorporó fuertemente también todo el tema de las habilidades transversales. Si miramos la malla, al noveno semestre aparece lo que sería una residencia. Nosotros hicimos un cambio bastante relevante, incorporamos en un semestre completo, es decir, durante cuatro meses los estudiantes de la carrera de construcción civil van a tener que desarrollar una práctica profesional, ¿ya? Entonces lógicamente la duda que surgió ahí fue la siguiente, cómo evaluar a nuestros estudiantes durante esta fase de práctica, ¿no? Más aún, entendiendo que esta práctica es distinta, nosotros de alguna manera queremos romper algunos paradigmas en ese sentido, es distinta a las prácticas habituales, ¿no? Que de alguna forma uno deja al estudiante, le consigue el lugar de práctica, el estudiante, no sé, por el fondo, se inserta en esa obra y de alguna manera responde, no sé, todo lo que el supervisor, el encargado de obra le pida, ¿no? Pudiendo, no sé, todo, ser la experiencia muy distinta en un alumno que en otro, ¿no? Entonces, fundamentalmente el cambio más relevante que hicimos acá fue establecer objetivos de aprendizaje para esta práctica, ¿ya? Que en total son de los 16 objetivos de aprendizaje, 12 en el área de las competencias técnicas, ¿no? Y 4 en el área de las competencias más transversales. Entonces la duda era cómo evaluar esta práctica, ¿ya? Cómo poder conseguir evidencia objetiva respecto del desempeño, ¿no? Cierto, de los estudiantes durante estos cuatro meses. Empezamos a mirar la bibliografía, empezamos a hacer consultas, nos encontramos, por ejemplo, con el principio orientador número 8, ¿no es cierto?, de una docencia de calidad, redactado y elaborado por la Universidad Católica, y ahí nos encontramos con, por ejemplo, disponer de información adecuada y oportuna sobre el avance y efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje. En base a criterios claros y conocidos por todos. Entonces, ese fue como el primer input que nosotros tuvimos respecto de por dónde teníamos que ir, ¿no? Ahora lo otro, que también lo voy a mencionar acá, que de alguna manera ya lo dije, esta problemática general, ¿no es cierto?, de la distancia de práctica, que en el fondo es que el estudiante de alguna manera es devorado, ¿no?, por el centro de práctica, quien finalmente le encarga a nosotros ciertas tareas o ciertas labores, en función de sus propios intereses, y muchas veces no se logra el objetivo, no sé si uno quiere, para una práctica de este tipo, ¿no? Seguimos con la investigación y también encontramos un documento, ¿no es cierto?, de Erika Himmel, donde, ¿no es cierto?, en el fondo nos habla de lo que es la evaluación en educación superior. Y si uno quiere rescatar la principal idea, ¿no es cierto?, se rescata que es un proceso que de alguna manera busca, ¿no es cierto?, reconocer, comprender, mejorar aprendizaje, ¿no es cierto?, de los estudiantes, que permita también interpretar la evidencia, ¿no es cierto?, que los estudiantes de alguna manera nos van entregando de sus aprendizajes. Y, ¿no es cierto?, que tiene que ser un proceso, ¿no es cierto?, que exista una republicación, una proyección sistemática, ¿no es cierto?, de la importación. Entonces, con base a esos antecedentes, nosotros llegamos a la conclusión que la mejor forma, ¿no es cierto?, de evaluar esta práctica profesional de noveno semestre de nuestros estudiantes es a través del uso de un cuarta forma. ¿Ya? Ahora, hay otras definiciones de los principales autores, ¿no es cierto?, que han escrito sobre este tema, ¿no es cierto?, que han desarrollado este sistema de evaluación, pero lo más importante decir acá que no hay que imaginar si un sistema de portafolio es un archivador, ¿no es cierto?, donde uno va incorporando, ¿no es cierto?, información, ¿no? Hay que ir y verlo mucho más que eso, ¿no? Es un proceso de evaluación, es un sistema de evaluación en que los estudiantes están permanentemente, constantemente siendo evaluados durante todo el proceso, en este caso durante todo el proceso de la práctica, ellos van construyendo, de alguna manera, su propio aprendizaje, ¿ya?, hay retroalimentación, hay reflexión, es decir, un sistema como este se convierte en una, en el caso nuestro, en una articulación entre lo que son los conocimientos disciplinares, ¿no es cierto?, y el desempeño del estudiante, ¿no es cierto?, en el lugar de práctica, en terreno, en este caso, en el caso nuestro. Descartar también que los elementos imprescindibles, ¿no es cierto?, para su construcción y aplicación son que deben estar claros los objetivos de aprendizaje, los criterios de evaluación que se van a aplicar, ¿no es cierto?, y que siempre tiene que haber una permanente supervisión de lo que va ocurriendo, ¿no?, no es la idea de ir llenando este activador de papeles, ¿no es cierto?, y por ejemplo revisarlos al final del proceso, la idea, ¿no es cierto?, que esté permanentemente revisándose con un equipo de supervisores, ¿no?, y entregando permanentemente recomendaciones. Ya para entrar ya más a la guía chica, ¿no es cierto?, lo que hicimos nosotros fue hacer algunos focus groups con estudiantes y empleadores, obviamente hicimos toda la revisión del marco referencial, ¿no es cierto?, un marco teórico, ¿no?, hicimos entrevistas a ramas académicos, ¿no es cierto?, con experiencia, ¿no es cierto?, acá en la universidad, y también contamos con la asesoría, con la asesoría del MIRUSA. No lo mencioné al principio, pero ustedes lo vieron en la primera diapositiva, se enmarca en un proyecto con DEDOC, nosotros está desarrollando un equipo de profesionales y académicos de la Escuela de Construcción Civil, y bueno, que ha participado también, que ha contado con la participación, ¿no es cierto?, de algunos profesores externos, fundamentalmente de medicina y de educación, ¿no?, y bueno, y la asesoría del MIRUSA. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, Beatriz Rodríguez, quien es la asesora nuestra del MIRUSA, nos indicó, ¿no es cierto?, y nos preparó esta parte de diapositivas, ¿no es cierto?, bueno, esto es lo que hemos trabajado durante todo el proceso, los criterios para seleccionar la evidencia, ¿no? Entonces, fundamentalmente, temas de pertinencia, temas de autenticidad, multidimensionalidad, en el caso de pertinencia, nosotros, que sea pertenencia a la metodología, que sea perteniente a los objetivos de aprendizaje y a las situaciones evalativas, ¿no?, en este caso, a la práctica, ¿no? Por ejemplo, el tema de autenticidad, ¿podría la misma evidencia ser válida para cualquier estudiante en cualquier obra? Eso es la copia, por ejemplo. Son todos los tips, de alguna manera, que hay que tener presente en nuestra palabra de seleccionar una evidencia adecuada, ¿no? En tema de multidimensionalidad, el conjunto de evidencias permite evaluar variedad de aspectos del desempeño del estudiante. Relevancia, es una muestra relevante y central de los aprendizajes que pediría desplegar el estudiante en su práctica. Factibilidad, la cantidad de evidencia, es apropiada para el tiempo del que disponen los profesores tutores para revisar, comentar y retroalimentar. Y finalmente, flexibilidad y plasticidad, depende de que obra, ¿no es cierto?, depende de que la obra cuente con determinadas características para ser aplicada, o puede ser aplicada, ¿no es cierto?, en cualquier tipo de obra. Entonces, ese es un trabajo, ¿no es cierto?, en el fondo que tenemos que hacer, estamos, repito, en la fase de diseño, tenemos que construir, ¿no toda esta evidencia? Aquí, el ejeposo, más o menos, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las primeras ideas, la primera aproximación al problema que nosotros tenemos, de cómo queremos resolver este tema? Lo que hicimos fue, ¿no es cierto?, de estas 12 competencias técnicas, para ocuparlas en cuatro grandes categorías, ¿no?, que son las que ahí aparecen, especificaciones técnicas, mitigación, calidad material, ¿no? Entonces, la idea de esta práctica profesional son cuatro meses, ¿ya?, y la idea de lo cierto es que los estudiantes tienen una jornada de 33 horas. El resto de las horas, para completar la jornada de 44, ellos la realizan en la unidad académica. Es decir, el grupo de estudiantes va a tener una reunión todas semanas, acá en la Escuela de Constitución Civil, y se va a reunir con su supervisor, ¿ya? Para cada semana se define un entegro, que es gradual, entrega uno, ¿no es cierto?, semana uno, especificaciones técnicas. Después, semana dos, administración, semana tres, calidad, y semana cuatro, materiales. Después viene entrega dos, y se vuelve a repetir el ciclo, pero obviamente, ¿no es cierto?, el nivel de complejidad va aumentando. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que el primer mes, ¿no es cierto?, en cada uno de estas cuatro grandes clasificaciones, ¿no es cierto?, la entrega uno, tenga que ver solamente con que el alumno sea capaz de describir y comprender ciertos fenómenos, ciertas actividades o características que él observa en la práctica. ¿Ya? En la segunda semana, ¿no es cierto?, la idea es que ya el avance en los mismos temas, pero ya, ¿no es cierto?, realizando un análisis, una evaluación, es decir, un nivel taxonómico un poco más alto, ¿no? Y después la entrega tres, ¿no es cierto?, él ya proponga soluciones, ¿no es cierto?, respecto de lo que él observa, por ejemplo, en términos, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, en el fondo, cada una de estas entregas, obviamente, van a ser retroalimentadas, permanentemente, ¿ya?, por el equipo subvisor de práctica. Entonces, se busca que la entrega uno, el estudiante, ¿no es cierto?, va a entregar la retroalimentación, va a recibir retroalimentación, en la siguiente entrega, él vuelve a entregar, ¿no es cierto?, esa entrega uno, pero mejorada, y además, ¿no es cierto?, entrega la entrega para la redundancia, la entrega dos, ¿no? Y así se va remitiendo este círculo, ¿no es cierto?, que lo que busca es que el estudiante vaya gradualmente, ¿no es cierto?, adquiriendo aprendizajes más complejos, ¿no? Y al final, ¿no es cierto?, todo este proceso, ¿no es cierto?, se realice lo que nosotros le llamamos un regalo final, o un producto resultado, ¿no?, al finalizar, ¿no es cierto?, todo hace un año. Y toda esta evidencia que él va a entregar, ¿no es cierto?, en cuando se va depositando en este repositorio, ¿no es cierto?, o archivador, ¿no es cierto?, que puede ser en papel, puede ser digital, ¿no es cierto?, ahí hay que verlo, cuál va a ser la mejor forma de llevarlo a cabo. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, respecto de el primer bloque, que eran las explicaciones técnicas que aparecían ahí. Entonces, entre gable uno, entre gable dos, entre gable tres, si ustedes leen, por ejemplo, los diferentes verbos que ahí aparecen, con la diferente taxonomía, se van dando cuenta que, ¿no es cierto?, la entrega, ¿no es cierto?, va siendo cada vez más compleja respecto del encargo que se le solicita, ¿no es cierto?, al estudiante. Y para cada uno de esos cuatro grandes objetivos, grandes temas, ¿no es cierto?, tenemos construida una tabla similar. Bueno, aquí les muestro cómo sería este ciclo del aprendizaje, ¿no? Competencia técnica uno, después entregan la dos, la tres, la cuatro, y ellos van recibiendo, repito, retroalimentación, por lo tanto la competencia técnica uno la vuelven a repasar, la vuelven a realizar, ¿no es cierto?, esa entrega, ¿no es cierto?, corrige lo que hay que corregir y así, ¿no es cierto?, se va dando este círculo o ciclo de aprendizaje, ¿no es cierto?, que busca, repito, que los alumnos nosotros tengan cada vez mejores y mayor competencia. Los insumos del portafolio, ¿ya?, un poco la información que, de alguna manera, debería alimentar este portafolio en el que estamos nosotros pensando. Primero, ¿no es cierto?, todo el conocimiento disciplinar, ¿no es cierto?, que trae el estudiante durante toda la formación de su carrera, ¿ya?, es un insumo bastante relevante, ¿no? Después, información del proyecto que el estudiante va a tener que recopilar, de la obra en que se va a insertar, ¿no? Después, un compendo. ¿Cuál es la idea? Que esta idea también, nosotros, de la revisión bibliográfica y de las entrevistas que tuvimos con gente que maneja allá el tema portafolio, nos pareció muy interesante, que es entregarle al inicio de la práctica a los estudiantes un legajo de documentos, nada muy extenso, porque si no, no se los van a leer, pero sí de las consideraciones más importantes o consideraciones básicas, conocimientos básicos que ellos deberían dominar para poder llevar a cabo cada una de las tareas que la práctica tiene considerado, ¿ya?, y además de entregar un poco qué es lo que se espera de ellos en cada una de esas entrevistas. Entonces, la idea es que ellos manejen esa información al inicio de la práctica para un poco sepan dónde moverse. Tercero, bueno, el rol profesional, ¿no? O sea, ellos van a estar realizando su práctica en terreno, por lo tanto, van a tener su propia evidencia, por lo tanto, el alumno, el estudiante, va a entregar evidencia, ¿no es cierto?, de lo que él está haciendo, va al supervisor de la escuela de construcción civil, ¿no es cierto?, que va a estar también en los fragmentando, y también entregando evidencia de cómo se desempeña ese estudiante en el lugar de práctica, y también el supervisor, ¿no es cierto?, de la empresa, porque todos estos estudiantes van a estar ubicados en una obra, y va a haber un supervisor de obra, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, que se va a encargar de que este alumno, ¿no?, es cierto?, que realice, ¿no es cierto?, todas las tareas, ¿no es cierto?, que se tiene en común. Y, por último, la reflexión grupal, que se da una vez a la semana, que también se da grupos de 10 alumnos, estamos pensando, ¿no es cierto?, con su tutor, ¿no es cierto?, y también de ahí van a emanar, ¿no es cierto?, informes, ¿no es cierto?, tanto del profesor, supervisor, como también de los mismos pares, ¿no?, una evaluación entre pares, por ejemplo. Esos serían los insumos que estamos pensando que debería tener este portafolio. ¿Cómo, en el fondo, hacer esta revisión de portafolio? Estamos pensando, ¿no es cierto?, que lo más lógico sería la utilización de rubricas, ¿ya?, porque en el fondo, fundamentalmente, lo que queremos medir acá, en los estudiantes, es desempeño, ¿ya?, y en términos generales del tema de desempeño, creemos, en el equipo que está trabajando en este proyecto, que, ¿no es cierto?, la rubrica es el mejor instrumento, digamos, para evaluar nuestro desempeño. Pero quizá en algunos casos también van a dar pautas de colección, listas de cotejo, etc. Ahora, ¿qué es lo que nosotros consideramos súper relevante como resultado, ¿no es cierto?, de este proceso, ¿ya? Obviamente, ¿no es cierto?, nosotros vemos una relación virtuosa entre la empresa y la academia, ¿no? Por una parte, los estudiantes van a recibir una formación, ¿no es cierto?, nos imaginamos del más alto nivel, ¿ya?, en cuanto, ¿no es cierto?, si se cumplen los objetivos que están declarados, ¿no es cierto?, en el curso, en el curso de residencia, ¿no? Por lo tanto, ¿no es cierto?, las competencias, ¿no es cierto?, por el desempeño de esos estudiantes que, en el futuro, en su vida profesional, creemos, va a mejorar, pero sustancialmente, considerablemente. Y, por otra parte, ¿no es cierto?, ese informe, ese entregable final, también lo queremos compartir con la empresa. Es decir, entregarle retroalimentación de cómo ven a la empresa nuestro salud. De tal manera, ¿no es cierto?, que ellos, ¿no es cierto?, puedan incorporar mejoras en su proceso. O sea, la idea, ¿no es cierto?, es que esta sea una relación direccional, ¿no es cierto?, y se beneficie tanto el estudiante, la formación de estudiante, como la empresa. Y, para terminar, nosotros también hacernos eco, ¿no es cierto?, del principio orientado número 8, con la adolescencia de calidad, y el principio número 7, que dice que el docente de excelencia, por ejemplo, utiliza la evaluación como insumo para el aprendizaje, que es lo que nosotros queremos hacer a través del portafolio. O sea, de acuerdo, ya estamos haciendo eco, ¿no es cierto?, de las políticas de docencia de nuestra casa de estudios. Y, en el principio orientado número 7, el docente de calidad es aquel que está comprometido con el aprendizaje de todos sus estudiantes, para lo cual crea las condiciones y estrategias necesarias y oportunas para que ellos realicen un aprendizaje profundo y amplio. Gracias. Muchas gracias.